Hola chicos Mirad que traemos hoy Ese no me gusta Las pinzas Hace mucho tiempo que no las traíamos Para que Lina, para que Colores y Dibujos Entonces es un Maker Challenge Y hoy de Super Mario Bros Porque os gusto mucho chicos Lo veis Hoy esta Mario, esta la princesa Peach Hay estrellas, las setas ¿Dónde está tu arte? Ah vale El castillo Vamos, completo Completo hoy Hoy se merece al menos 6 6 retuladores, porque hay muchos Yo te iba a decir 5 Muchas cosas distintas ¿Te parece bien? Y a vosotros os parecen bien 6 retuladores para este dibujo tan difícil ¿Sí o no chicos? Es que no os oigo Ah, dicen que si Vamos a coger los colores Así que Ponte las pilas Venga chicos Vamos a coger dos colores A mano A mano Dos colores Con la pinza Y dos colores No, tirando no Oh no Tirando no, no me gusta ya Vale pues Yo lo tiro y tu lo coges No pero no Es por cogerlo Que no cojo nunca ninguno Y salen todos volando Pues me ha divertido Lina Pero que no cojo ninguno Pues volvemos a repetir No pasa nada Venga chicos Vamos a poner aquí Tenemos un montón de colores Mirad, cuando yo era pequeña se decía Cantidubidubidubi Cantidubidubida ¿Qué tiene que ver eso? Que tenemos cantidubidubidubi Ya, ya, ya Cantidubi es cantidad Mucha cantidad Relájate Que estás muy a tope hoy Estás muy a tope No sé qué te pasa Que es por la mañana chicos Cuando grabamos por la mañana Como nos acabamos de levantar Pues estamos Con energía Tú estás La Lina está así Yo quiero eso Y por la tarde al revés Yo estoy así Y la Lina está Yuhuu Ya está Que no Eso no se puede Nos tenemos que elegir Yo quiero esto Por suerte Yo cinco No, no te pido más La Lina quiere eso Pero no significa Que le vayan a tocar Mira este Y así pido Hala más Y yo soy cinco Venga va Ponlos por aquí Mezcladitos Y vamos a hacer Pares o nones A ver quién empieza Yo ¿Tú qué dices? Pares Yo digo nones ¿Vale? Pares o nones Pares Porque tú tienes cero Y yo cinco Nones No, yo he dicho pares No, te he dicho pares Y yo nones Ya, ya Pero has dicho pares Son pares Y yo bueno Si, dicen que son pares Y pares Me he equivocado Me he equivocado Chicos Venga va Pues empiezo A coger ¿Vale? A ver Uuuu Vale ¿Vale? Venga voy a coger Uuuu Precioso Empezamos un poco más Chicos Para el castillo Pero el castillo Me gusta más gris No marrón Además es un marrón oscuro No hay marrón clarito No me gusta Venga, me doda Venga Mira para allí Un granate Acerca, acércalo que lo vean Que la lina siempre coge los finos A ver, déjame verlo Es que no sé qué granate es A ver Pinta aquí en la última hoja O aquí Ah bueno Bueno Ah bueno No está mal Es como un rosita granatoso Venga Mi tuca otra vez Uuuhu 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 Verde Toma Pa 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 Suelo No más Pa 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 Pero bueno ¿Eh? ¿Puedo también pintar a Luigi? No En vez de Mario No, con una M Es Mario Pero si no tengo rojo Es Mario Me las tendré que apañar, ¿no? No Venga Venga, vale ¿Puedo? Sí Chararán 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 Ya no me gusta ese juego Es como un naranja clarito 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 Oye, pero a ver No me sale ninguno de los que quiero Chicos, a ver vosotros si sabéis En este juego ¿Qué es lo que importa? Que el dibujo quede bonito O que el dibujo quede realista Realista O sea, Mario Si no nos toca el rojo Porque Mario va vestido de rojo Entonces ¿Queda mal? Sí No Sí Porque a lo mejor Me toca El rosa Y lo pinto de rosa Y queda súper chulo No Bueno Bueno, bueno Venga, ahora con las pinzas Tú no de pinzas No No, yo ¿Mezclas? Mezclo Mezcla Ya ¿Tengo alguno? Sí ¿Uno? Sí Marrón Pero no se vale Porque ya tengo otro marrón Jolín, eh Hoy Hoy sí que hay de los marrones Vuelvo al turno de los marrones ¿Te acuerdas antes? Que siempre me salía marrón Sí En todos los vídeos Venga, chicos A ver ¿Tengo alguno? Jiji ¡Yuhuu! Esto sí que me mola Pero azul para pintar Con mucho el peto de Mario A la princesa No Va de rosa Mmm Va de rosa A la princesa Pues yo la pintaré de azul Oye Me toca A ver Algún día se tiene que cambiar también el color del vestido ¿No? No Has cogido dos ¿Eh? Dos finos Yo haré Ahora hemos Derecho o izquierdo No, no estoy viendo Quiero este Y has tirado este No te creo No te creo De verdad Te lo prometo ¡Wow! Qué pringada que soy Bueno ¡Habrían tocado dos en uno! Es que chicos, mirad Hay un retulador que tiene dos colores ¡Uy, qué bonito! ¡Auch! Se acaba de dar un pinzazo la Lina ¿Tan duras las pinzas, Lina? Sí, un poco ¡Ay! Con el petal Chosí ¿De dónde te has dado? Aquí Chosí Aquí Pues eso Mala suerte que has tenido Hoy no es mi día de suerte, ¿no? No Va Porisita, mi niña Mira, sí ¡Guau! Toma Venga, va ¿Hay uno? No No ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! Cualquiera diría Me has tirado dos encima ¡Otro azul! Pero es más oscuro Así que vale ¡Otro azul, chicos! ¡Uy! Ahora vamos a enseñar los colores Que nos están saliendo Porque son superiguales Nos va a quedar un dibujo ¡Venga! ¡Mesclado de oro! ¡Venga, venga! Mira, no has cogido ninguno ¡Ahí no hay nada! No hay nada Tienes que ir más para en medio ¿Los que algo? Sí ¡Mmm! ¡Oye, es rojo! ¡Es rojo! Un rojo naranjoso Es rojo, me sirve Ya tengo manos Pero pinta como rojo Es rojo, me sirve ¡Ah! Venga, vamos a poner Todos los retuladores más cerca ¿Vale? ¡Listo, chicos! ¡Venga, eh! ¡Ay! ¿Tengo alguna? Dos ¿Dos? Tomaremos derecha e izquierda ¿Tengo alguno repetido Con los míos? ¿Es de los dos? Sí ¿Están repetidos? Tengo que volver a coger Chicos, ¿veis? Tengo marrón y verde ¡Venga, va! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! No ¿No? ¡Ale, ale, ale! ¡Uy! No ¡Holy! Tengo Un verde oscuro ¡Otra vez! Es que hay mucho verde si te fijas Venga ¿Y ahora? No Ibas a coger el verde No Lila Bueno ¿A qué? Es que no hay na Es que no hay na Bueno Vamos a tener que comprar más rotuladores, eh, chicos ¡Esto va! Venga Venga, va Mira por otro lado Bacalao ¿Tienes tres? Tres, no me hagas eso Sí Vamos a hacer Espera, espera, espera La mezcla, mezcla Izquierda, derecha o centro ¿Hay alguno repetido? No, creo que no Centro ¿Centro? Sí El verde Lo veo ¿Qué prefiero este? No, pero está tocando el verde, cariño ¡Cariño! Está tocando el verde Mira que este azul es súper chulo, eh Este pinta súper chulo ¿Qué me parece bien esto? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Mmm ¿Y eso? Se sabrá, hasta se empezó a coger con la pinta Pues ahora tenemos que tirar dos veces así No No Una ¿Eh? Hemos dicho dos, dos y dos Si has hecho tres de pinta, no es mi culpa ¿Hemos hecho tres de pinta? ¿Has hecho tres de pinta? ¡Ostras! Has empezado con el tercero y me he puesto a cara así de bueno Pues ya sabrá Y no te dicen nada No, yo primero la pinta Venga, va, chicos Pues vamos a Coger colores Ahí me está azul No, todos azules no Al menos mezcla varios colores Como hago yo Vale En rosa Tenemos Y el amarillo ¡Uh! ¡Qué tramposas somos! ¿Quieres coger dos o uno? Dos Siete colores Es que ese dibujo lo merece, chicos ¿Sí o no? Yo haría dos así ¿Vale? Una, dos, tres He cogido un montón Lina, vas a tener que hacerme Ya azul Derecha, izquierda o centro ¿Vale? Un amarillo, un rojo y un naranja ¿Ya? O sea ¿Quiere izquierda? Bueno Ya he hecho rosa ¿Y tú cuál tienes? Yo estoy clarito Lo he enseñado ¡Ah! Eh, déjame algún rosa también Para mí No No, mira Qué tramposilla Ahí esta niña Tienes que coger dos colores Ya Hombre Déjame algún rosa Pero Míralo Todos son rosas Ya empezamos con las trampas otra vez ¿Listo? Uno Dos Tres Lina rosa Qué raro Qué rarísimo Tiene que solita Qué rarísimo, chicos Mira, yo te tiro también Uno, dos, tres Es divertido Una, dos, tres Taparillo Has tirado después de yo otra cosa Bueno, a ver Solo faltaría que tú puedas coger El último color El que quieras Y yo no ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, oh, oh! Venga, vamos a enseñar Los colores que nos han tocado Yo el azul No es por nada Pero es prácticamente igual, eh Mira No, no Uno es más oscuro que el otro No Sí ¿Eh? Bueno Pinta y verás Pues estos son los colores Que nos han tocado, chicos ¿Qué creéis? ¿Cómo nos quedará? Yo guayaré Tú ganarás Sí Bueno, eso está por ver Vamos a ver ¡Au! 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 Peach de la princesa Adelina Está pintada de rosita La mía está pintada azul Las mías tienen coherencia Las setas mías Claro, a mí me faltaban colores para que fuera más realista Ah, así la vi No, pues Ella ha hecho alguna trampa, ¿a que sí, chicos? No, no he hecho ninguna trampa Ya, 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 ya Ninguna Ya, 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 ya Ni una Bueno Pero no significa que les guste más el tuyo A lo mejor les gusta el mío Es precioso Sí, es precioso, pero el mío tampoco está tan mal Ya, lo voy a coger y lo voy a poner en tu habitación Para que lo veas que la mañana al despertar Que decir, guau, qué mal me quedó el mío Qué bien quedó el de mi hija La verdad es que le ha quedado muy bonito No, más que bonito, aparte, ha quedado realista Porque tiene todos los colores Que el dibujo... Necesitaba Que es la realidad Pues eso Chicos Ponernos en los comentarios cuál os ha gustado más Eh, eh Y estamos muy contentas De que hayáis venido a vernos Sí Y pues os esperamos ver en el próximo vídeo también Sí Y no faltéis, ¿vale? Hasta la próxima Os estaremos esperando Chao Un besito Un besito ¡Gracias!